¿La tuya? ¿La tuya? Lo que te va a sacar es sacar la cámara Y ya está. 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 ¡Gracias! 10 kilazos de carpa voy a pear sueldo ya que estamos echando levantas a la toma que se doblan magnífico rubio, magnífica toma de estas veces que pongo la cámara a grabar pero para otro lado y os habéis perdido un porretazo mío pero de los guapos 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 de los de ponerlo al principio del vídeo con el otro lobo que porrazo pegado y nada voy a ver si cambio un poco la estrategia postural y voy a meter mira un pere magnífico de salmón caviar y uno de mostrador y el otro y guapos 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 así que nada a ver si me ha separado un poco la cosa yo he sacado una magnífica garpa de 8 kilos otra que se me ha escapado casi en la orilla que podría tener dos o tres o cuatro kilos al amigo rubio se le ha escapado el general Sherman la es que la ha sacado mucho y no la ha podido parar se la ha metido en unas aneas juncos aneas como lo quieras llamar y luego después ha sacado tres de esos de tres kilillos por ahí y ha sacado la super nanny y ha sacado ahí la de 10 kilos vamos a hacer un cambio de postureo y a ver si ahora no nos dejan comer yo estimo que hasta el otro chico necesito una cama mira que caracolillo mira ya 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 Bueno, esto termina y se acabó el agua. Y el putalacho está con estilo. Con clase. ¡Glady Farm! ¡Glady Farm! ¿Tienes muy bien, Manu? En el bolsillo. ¿Qué? ¿Cómo lo ves? ¿Qué? Bueno, mira. Un pescadín, ¿eh? Buena. 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 Gracias. ¿Qué pasa ahí? ¿Piedra? Mira que he cogido, mira que he cogido. Yo de verdad que te digo, yo no quiero atacar antes. Yo que me canso, Rubio, como que no me muevas. Joder, lo que me metías a mí. Descansa, ¿no? Yo que me canso, tío. Mira en la cara. A ver, levantalo un poquito. ¿Qué? 10, 12. ¿Cómo brilla, tío? Es que es oro, chaval. Sí. Bueno, chavales, no lo podéis ni... no sé cómo lo voy a decir. O sea, no tenía la cámara encendida, pero hemos hecho doblete. Doblete del pasadete. Sí. Sí, ahora lo que llegué. Tío, y allí, tío. Allí. Lanzado sin barco, sin maña. Cupita. Otro talugazo. De aquí, nuestro compadre, compañero. Levantala. Pues nada, gentucilla. Como os estaba diciendo, hemos echado este dedito de pesca aquí en el Guadalquivir. Para que veáis ustedes que donde menos os lo esperéis salta la liebre y salta la carpa. Como siempre os digo, esto no es para demostrarle nada a nadie. Yo no tengo nada que demostrarle a nadie. Yo hoy... Tentudia saco carpa de 4 kilos. Y me vengo aquí al Guadalquivir. Y se me vea un día como el de hoy. Y fijaros. Como el que se nos ha dado. Magnífico. Nosotros hemos disfrutado... No lo hemos podido grabar, pero me he caído dos veces. Me he caído dos veces. Le he partido a Rubio casi un carrete. Y vamos, estamos molidos. Estamos molidos. Llegamos desde que hemos llegado una u otra. No las hemos grabado todas. Simplemente hemos grabado las más grandes y hemos grabado... Pero no sé, pero hemos sacado... Los más grandes. Así que nada, chavales. Eh... Suscribiros. Dadle a like si os ha gustado el vídeo. Y nos vemos por la orilla, ¿vale? Como siempre, portaros bien. No dejéis basura. Y... Y señores... A portar... A portar... A portar... Y el Rubio está ahí detrás de la... Miren Rubio. Esto es más grande que... Que Barcelona. Ya, mira que... Esto es más tarde. Good... Ya, ya. Ay... ¡Gracias!